La comunidad no cuenta con alumbrado público, pero que mensualmente pagan una tarifa de aproximadamente 36. Al respecto, el titular de la Unidad de Información de Unión Fenosa contactó a este reportero para clarificar el señalamiento. Vale señalar que en el caso del servicio de alumbrado público, esta es una potestad que de acuerdo con la ley, fundamentalmente el código municipal y las resoluciones que en torno al alumbrado público emite el ente regulador, o sea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, es una situación que corresponde a las municipalidades. Entonces, ¿por qué Unión Fenosa incluye la tarifa del alumbrado público en la factura de aquellos usuarios que no cuentan con este servicio? El alumbrado público, en primer lugar, se basa en el número de lámparas que hay en un municipio. Ese total de número de lámparas se divide proporcionalmente entre todos los clientes asociados a este municipio, y de manera entonces proporcional cada cliente hace el pago correspondiente. El dinero recaudado bajo este concepto no se queda en las arcas de Unión Fenosa. Se le transfiere al Instituto Nacional de Electrificación, INDE. El destino final por lo recaudado en el tema del alumbrado público es pagar la generación de energía de este alumbrado público. Actualmente, Unión Fenosa suma 1.340.000 clientes en todo el país, con presencia en 288 municipios, y para una atención inmediata, tiene habilitado las 24 horas el 2385-2222. Para hacer, por ejemplo, una solicitud de nuevo suministro, para presentar una queja, para presentar un reclamo, para hacer una consulta respecto de saldo, para reportar falta de suministro, etcétera, etcétera. Para hacer todas estas gestiones, no necesitan ningún desplazamiento, únicamente hacer el contacto telefónico. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, reportó Santiago Botón.